Orientales de todo el país, seguimos trabajando en toda la república, juntando firmas para tirar abajo la bancarización obligatoria, esta inclusión financiera, como llama el gobierno. No podemos permitir que nos obliguen a bancarizarnos, no podemos permitir que nos saquen lo que es nuestro. Nosotros seguimos siendo los dueños de nuestro destino y así debe continuar. No podemos permitir este nivel de totalitarismo. Esto no existe en ningún país del mundo, sépanlo todos. No existe en ningún otro país del mundo una ley de bancarización obligatoria. Uruguay está siendo campo de experimentación mundial. Tenemos que parar a esta gente. No puede ser que se apropien de nuestro dinero. Van hacia la eliminación del dinero físico. La bancarización obligatoria es un escalón para llegar a donde quieren llegar realmente, que es eliminar el dinero físico y que ya no podamos tener monedas, billetes, ya no tengamos nada y todo lo nuestro sea del banco. Y tengamos que pedirle al banco para tomar lo que es nuestro. El banco ganará dinero con nosotros gratis desde el primer día y nos cobrará por todo. Y yo quiero saber cómo le van a dar de comer a su familia cuando haya en Uruguay una nueva crisis bancaria. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que pasa hoy cuando por H o por B el cajero no existe, el cajero explotó o la sucursal bancaria ya no está o no hay dinero o los billetes son solamente de 2.000 pesos y ustedes necesitan 400 pesos que tienen en su cuenta y no pueden llegar a su dinero. A su dinero, a su dinero, con su jubilación, con su pensión, con su sueldo. No podemos permitirlo, orientales. Tenemos que hacer algo y todavía hay tiempo. No bajen los brazos. Hay que dar la lucha hasta el final, hasta el último momento. Tenemos todo marzo, hasta marzo inclusive del 2019, para dar la batalla, para juntar firmas. Muchos me preguntan, ¿cómo puede ser Nicolás que hace un año y medio que están juntando firmas y no llegan? Porque tenemos a los medios de comunicación en nuestra contra. Ustedes no ven que no se habla de este tema. No ven que los noticieros de la televisión no se menciona esta lucha. Por favor, señores, tenemos los medios de comunicación en contra. ¿Quién está hablando de esto? Solamente el pueblo. A través del boca a boca y de las redes sociales, de WhatsApp, que es una herramienta fabulosa. Tenemos que difundir este tema y tenemos que firmar. La única firma que sirve es la de la credencial. Aún no hemos llegado a la cantidad de firmas justamente porque como no hay difusión, la gente no sabe. Y algunos que saben no entienden la gravedad de esto. No entienden que los bancos se van a quedar con su dinero. No entienden el nivel de totalitarismo al que estamos yendo. Tenemos que defender lo nuestro. Si no, no merecemos la libertad. No merecemos la libertad. Tenemos que dar la batalla hasta el último momento por nuestra libertad. Esta es la papeleta que tienen que firmar. Esta. Esta es nuestra única papeleta. No tenemos otra en blanco y negro. Una firma por persona. Una firma por persona. Ahí se pone arriba los nombres. Abajo los apellidos. Más abajo serie y número de credencial. Y la firma como la credencial cívica. La única firma que sirve es la de la credencial cívica. No se apuren. Firmen como la credencial. Nosotros no hicimos el sistema. Es la corte electoral. Lo que nos exige es eso. Y la pueden mandar a esta dirección que aparece en la papeleta. Ciudadela 1258, apartamento 301. Aparece en la papeleta. Que es el estudio del doctor Gustavo Salle. Y si no, le pueden entregar sus firmas, las de ustedes, las de su familia y de sus amigos, a cualquiera de nuestros voluntarios. Tenemos casi 500 voluntarios en todo el país. Y usted puede ser voluntario. Súmese a nosotros porque no tenemos el apoyo económico de nadie. No tenemos un partido político. No tenemos un gremio público. No tenemos apoyo de nadie. Por lo tanto, nadie está imprimiendo papeletas. Esto está sobre los hombros de todos nosotros. Todos nosotros imprimimos papeletas. Por lo tanto, usted entra a nuestra página web que es www.noalabancarizacionobligatoria.com Repito, www.noalabancarizacionobligatoria.com Todo seguido, sin tildes. Y ahí va a encontrar nuestra papeleta que usted tiene que imprimir. Si no sabe hacerlo, recurra a alguien. Pida ayuda. Vaya a un cibercafé. Dele este video. Hay personas, muchísima gente. La mayoría de las personas entienden lo que estoy diciendo. Estamos en Facebook. Estamos en el canal de YouTube. Siempre con el mismo nombre. No a la bancarización obligatoria. ¿Está? También me puede encontrar a mí en todas las redes sociales. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Moya con M y con Y. ¿Correcto? Pero hagan algo. Por favor, hagan algo. O va a ser muy tarde. Tenemos que dar la batalla. Hasta el final. Debemos juntar 260.000 firmas válidas. Nos están faltando 200.000 firmas. Si nos ponemos ahora de acuerdo entre todos los orientales, lo podemos hacer. Debe haber un despertar masivo. Y hacer algo y salir de la quietud. Todos debemos firmar contra la bancarización obligatoria. Hablen de esto con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus amigos. Hablen de esto. No importa a quién voten. No importa. Importa su libertad y que su dinero va a estar dentro de un banco. Todo lo suyo va a estar dentro de un banco. Y el banco va a ser el dueño de su dinero. Y le va a cobrar por todo. Perdemos completa libertad y completa soberanía personal. Por favor, reaccionen todos. Pasen este mensaje. Y demos la lucha hasta el final.